Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? Cierres el sistema electrónico Gracias, compañero Presidente Adelante, señor Diputado Gracias, compañero Presidente, compañeras y compañeros diputados La fracción parlamentaria de Morena Votará, obviamente, a favor de esta modificación del artículo 73 De la Ley General de Salud Es, en principio, una modificación realmente menor Que agrega a la fracción primera Un señalamiento de que estas actividades tendrán carácter permanente Y una fracción octava Que dice que la detección de los grupos poblacionales En riesgo de sufrir trastornos mentales Y del comportamiento Preferentemente niñas, niños y adolescentes Esto es lo que agrega la modificación Y aunque parece elemental Por pequeña Creo que debemos de resaltar La importancia De la precisión En este tipo De disposiciones Les voy a comentar a ustedes Por qué Fíjense Que El día de ayer Profepa Impuso una multa De 22.9 millones De pesos A Grupo México Por el derrame De hace más de un año En el río Sonora Este derrame Depositó en el lecho del río Alrededor de 40 mil Metros cúbicos De desechos De la mina Y alcanzó A contaminar 420 kilómetros De las corrientes Del río Sonora Y ahora Grupo México Le impone una multa De 22.9 millones De pesos No sé Si esta decisión De profepa Sea para reír O para llorar Porque frente a la dimensión Del daño No hay forma De entender Que se le imponga Esta sanción Irrisoria A un depredador Histórico Como lo ha probado Ser Grupo México Una sanción De 22.9 millones De pesos Frente a un daño Que organizaciones Ambientales Tan serias Como Greenpeace Estiman Que Algunos de los daños Tienen Carácter Irrecuperable Y los que puedan Reponerse Tardarán Un mínimo De Diez años Me parece Francamente Ridícula Esta Sanción Y por La importancia De llevar A la ley Estas Precisiones Que En el contexto De los problemas Del país Pueden parecer Irrelevantes Pero creo Que Son Fundamentales No hemos No hemos Escuchado En cambio Por parte De las autoridades Oficiales Nada que Tenga que ver Con una Eventual Investigación De carácter Penal Por la Responsabilidad De Grupo México En el Derrame Es evidente Que frente a la Dimensión del Daño Y la Pequeñez De la Sanción No hay Forma De que Esta multa Termine por ser Ineficaz O Pueda Representar Eficacia En las Acciones Correctivas Que pretende El gobierno Respecto A los Excesos De Grupo México Que como Decía Está probado Que ha sido Un depredador Histórico Les doy Un par de Datos Cobalens Es una Consultora De carácter Internacional Asentada En Holanda Que presentó Cifras Respecto Al comportamiento Ecológico De Grupo México Y de 586 Empresas Evaluadas Grupo México En materia De calificación De daño Ambiental Logró La posición Número 573 A nivel Mundial Es decir Es un Grupo Que se ha Destacado Por violaciones Recurrentes Permanentes Al medio Ambiente No obstante Ello Profepa Le otorgó El año Pasado Precisamente Un reconocimiento A la empresa Más responsable En materia De cuidado Ambiental Regreso pues A la necesidad De quitar Discrecionalidad A las autoridades Para que no se Aprovechen De esos Vacíos Legales Que Les permitan Premiar Incluso Violaciones A la ley Por eso Para nosotros Es bienvenida Esta precisión Al artículo 73 De la ley Federal de salud Y Aprobaremos Esta propuesta De modificación Gracias a todos Por su atención Gracias Diputado Durazo Montaño Cámara de Diputados Sextagésima Segunda Legislatura Alegre 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 Alegre